Base extraterrestre en la luna. Uno de los vídeos de actualidad en estos días es este que os traigo hoy. La grabación muestra una luna llena y un grupo de naves saliendo de ella. El vídeo es una falsificación evidente. Es más, tiene todo el aspecto de tratarse del primer experimento con After Effects de un aficionado a los OVNIs con ganas de jugar. En primer lugar, el enfoque a la luna se desplaza a la izquierda antes de que ningún objeto pueda verse. ¿Da la impresión de que la persona que estaba grabando tenía ya el guión en mente de lo que iba a ocurrir después? El tamaño de esos objetos tiene que ser colosal. Si la luna ocupa 390 píxeles y tiene un diámetro de 3476 kilómetros, cada una de esas naves tiene un tamaño aproximado de 9 kilómetros. Considerando que hay al menos 12 de estas naves. Parece un movimiento logístico bastante exagerado. La última de las naves sale de cuadro en 8 segundos recorriendo una trayectoria de aproximadamente el 75% del diámetro lunar. Eso quiere decir que lleva a una velocidad aproximada de 500 kilómetros por segundo. ¿De qué estará hecha una nave de 9 kilómetros para que al aplicarle la aceleración necesaria para que adquiera esa velocidad no se desintegre en pedazos? La iluminación de los píxeles que hacen la función de naves es incorrecta. Están superpuestos a la imagen de la luna sin haber tenido en consideración ningún cambio de luminosidad al estar sobre el disco lunar o fuera. Si las naves fuesen reales, no podrían verse cuando estuviesen por delante de la luna. A lo sumo se habrían visto como puntos oscuros. Y a duras penas podrían verse cuando estuviesen al lado, por la misma razón por la que no se ve ninguna estrella en los primeros segundos de la toma, la intensidad de la luz reflejada por la luna insensibiliza el sensor de la cámara que no percibe nada con una intensidad mucho menor. No me extraña ver esto publicado en el blog de Rafa Pal, pero sí que me sorprende un poco verlo en sitios de charlatanes con algo más de prestigio como Johanan Díaz. Por favor, un poquito más de criterio al soltar bulos.